Seguimos en Encendidos, contábamos el caso de una familia del congresista Fernández Chacón que vino de Estados Unidos y ha pedido que se le haga la prueba desde el día lunes. Él coincidentemente es médico y tenemos entendido que hasta ahora no lo logra. Teniéndolo en la línea queremos conocer su experiencia personal. Le damos la bienvenida a Daniel Moisés Fernández Vidarte. Gracias por atender nuestra llamada, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Para primero confirmar que usted ha presentado algunos síntomas que lo han motivado a llamar al 113. Si esto es así, confírmelo y explíquenos, denos detalles. Claro, es correcto. Yo llegué a Perú el jueves de la semana pasada. Me mantuve asintomático de jueves a domingo y el día lunes comencé con fiebre, dificultad respiratoria y malestar general. Entonces, con esos tres síntomas y yo viniendo desde allá, que hay muchos casos, decidí aislarme en el apartamento y llamé al 113 para que me hagan el descarte. Me dijeron que era como un sospechoso que de 24 a 48 horas me harían la prueba. Pero lamentablemente ya pasaron más de 48 horas y no se han dado, no sé, como que el tiempo de ejecutarlo. Es viernes y tengo entendido... Son cosas que se entienden. Tenemos una salud pública muy debilitada acá. No es como que voy, pago, voy a una clínica, me hacen la prueba y ya salí de la prueba. Bueno, y usted es doctor, y usted es comprensible, y usted es tolerante. ¿Qué hacen los peruanos que están en su situación? No, yo sé que hay gente que está peor que uno y sin ninguna discusión. Y gracias a cosas que están pasando como ahora, nos estamos dando cuenta de la realidad de la otra Lima y las cosas que hay en el interior, porque mucha gente piensa que el Perú solamente es Lima, ¿no? Doctor, ¿y está preocupado por la salud de su padre también? Estoy preocupado por todas las personas que no se pueden hacer la prueba. Sí, claro, entiendo, pero en el caso específico del congresista, porque también... Ah, pero por supuesto, es mi padre y mi padre para los que están saludados. Lo que quiero decir es que usted llegó y tuvo un contacto normal, natural, y después cuando ya empieza a sentir los síntomas es que usted se aísla. Claro, o sea, yo cuando estuve de jueves a domingo, salí con mi papá, como siempre lo hago, de arriba para abajo, a todos lados, con mi demás familia, con mi hermana, con mi mamá, o sea, con todo, con normalidad. Siento eso y digo, o sea, algo no está bien, ¿no? Por lo tanto, ¿sería importante hacerle la prueba a usted y a su padre, que es adulto mayor? Bueno, sería importante, claro, hacerme la prueba a mí y después ver ahí, para ver las personas con lo que yo he tenido contacto. Sí, y me queda claro que su padre no utilizaría ningún tipo de influencia como congresista para hacerlo, conociendo su perfil. Bueno, yo la verdad que lo que sucedió hoy con lo de Twitter fue algo que yo no estaba muy de acuerdo, por eso mi primer tuit no pone mi hijo. Así es. Ya entendemos. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso, pero es que es un padre, ¿no? Uno tiene que entenderlo, ¿no? Por supuesto. Pero ocupado por la salud de su hijo y él también, claro, es población vulnerable. Ahora, ¿usted cree que puede haber adquirido el virus en Perú o en Estados Unidos? No, 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 no. Eso sí lo traje, o sea, mejor dicho, lo traje allá en caso sea posible, ¿no? En caso de positivo, ¿usted cree que lo trajo de Estados Unidos? 100%. 100%. Además, usted es un médico y nos ayuda mucho con su comentario, su experiencia personal. ¿La fiebre le ha bajado? Las fiebres se imaginen de 38, 39. Está ahí. No es algo. O sea, uno más que todo lo que tiene que vigilar son los signos de alarma. Después para acetamol y hidratarse. No puede hacer más. Claro. Y usted, por ejemplo, está consciente que debe esperar al personal en su casa, porque si llega al hospital o rumbo al hospital puede ir contagiando a otras personas. Hermano, ya me estoy volviendo loco aquí encerrado y nadie viene a tomarme la prueba, pero más es la preocupación por mi familia, porque imagínense que le pase algo. Yo no tengo ningún problema por mí, o sea, por mí no es el problema, yo soy joven, puedo salir de esto. Claro, pero el problema es que efectivamente usted tenga el virus y que se lo haya contagiado a sus padres, ¿no? Y a su vez ellos a otras personas lo responsable es llamar para que le hagan la prueba y eso es lo que corresponde. Claro, la prueba usted y de pasada la prueba a su mamá que está en el universo de población vulnerable y a su papá, ¿no? A ambos. Claro, eso es por eso que ni bien los síntomas me aislé y me reporté inmediatamente, ¿no? Muy bien. Ahora, usted, este de los peruanos que llegó el jueves sin saber que iba a venir el estado de emergencia, también ha cambiado radicalmente su agenda porque no creo que tenía previsto pasar tanto tiempo en Perú o sí vino a una temporada larga en Perú. No, yo justo me estaba regresando el martes, tenía mi vuelo de regreso el martes y yo soy uno de tantos peruanos que vienen y en el aeropuerto, por lo menos cuando yo llegué, no hubo ningún tipo de control, solamente me preguntaron si tuve síntomas y estaba sintomático, ¿no? Bien. Bueno, en su situación también está, por ejemplo, una jovencita que, a diferencia de usted, sí ha presentado síntomas junto a su abuela en el vuelo de Madrid a Lima el pasado 12 de marzo. A ellas, como bajaron con síntomas de estornudos, unas líneas de fiebre, ¿no? Malestar, dolor de cabeza, las derivaron al grupo 8, pero hasta ahora no conocen los resultados. Vamos a agilizar las cosas. Los vuelos de Europa son una bomba de tiempo también, pero es que esto no es tanto de que sea ineficacia del estado, sino que la salud pública en Perú ha colapsado antes de esto, entonces no es una novedad. No funcionaba bien antes y ahora estamos con un desartido mayor, ¿no? Muchísimas gracias, era el doctor Daniel Fernández, hijo del congresista Enrique Fernández Chacón. Solamente quiero destacar que el congresista probablemente ha podido levantar el teléfono, mira Mauricio, a decir, oigan, véngame a hacer la prueba, yo soy un congresista, y sin duda se le harían inmediatamente, pero él ha decidido no mover ningún tipo de influencia. Se está comportando como un ciudadano más, solo ha puesto en su muro. Lo ha puesto en su Twitter como cualquier otro ciudadano. Llamando la atención de que no sea tan lento, eso es lo que todos queremos, pero también queremos preguntarle al estado qué podemos hacer para agilizarlo. Es momento de armar brigadas de voluntarios para que las centrales sean más ágiles, se les ha quedado corto en personal a quienes incorporamos. Nos han prometido una descentralización para hacer las pruebas. Esperemos que eso venga pronto, pero también con todo el desarrollo logístico que eso merece, porque se supone que tienen que ir a las casas a hacer las pruebas, ¿no? Y como tú bien dices, se necesita más personas.